Él me mintió Perdón, no quería que te enteraras así Pero bueno, me acabo de enterar Tampoco es algo que no me podía imaginar Pero no pensé que iba a ser todo tan rápido Mentira, todo era mentira Palabras al viento Tan solo un capricho que el niño tenía Él me mintió Él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió No me amaba, nunca me amó Que te he hecho mucho daño Sé que parece que me separé de ti Y fui corriendo a estar con Lucía Sin que no importara hacerte sufrir Pero no fue así Bueno, ¿y lo que querés que piense? Nos separamos hace muy poco tiempo Y ya estás con Lucía delante de todos Perdón, Francesca He sido muy injusto contigo Lo siento mucho Prometo que no volveré a hacerte daño ¿Y cómo sería eso? Haciéndome responsable de el daño que te he hecho No quiero perdón No te mereces esto Venga Quiero estar un poco sola Arriba Señor, tú que estás en los cielos Y que eres tan bueno Que en lo que te huella en mi piel Me chiste de ver ¡Gracias! 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 Bueno, Córdoba, déjate de tantos misterios y cuéntanos para qué los has convocado Tengo una sorpresa No, 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 no me asusten Acá cada vez que alguien dice sorpresa muere alguien, explota el mundo o alguien revive de la muerte Que no, que esta vez es una sorpresa muy bonita que nos va a gustar a todos, de verdad Pero cuánto misterio de su sorpresa, ¿no? Me estás poniendo un poquito nervioso, ¿qué es? Bueno, he decidido que sería muy bonito hacerle un homenaje a nuestros amigos, ¿no? Así que he pedido hacer estos retratos para contarlos en el pulo Ahora que pienso nunca te preguntamos ¿De dónde salió el hambre? ¿Dónde lo conociste? La verdad es que no sé Bueno, la verdad es que no me acuerdo Son como esas personas que siempre estudiaron en la vida de uno No sé, como esas cosas que siempre existen Una piedra, un árbol De repente me di vuelta y lo tenía al lado Y empezamos a ser amigos Socios Patrón, empleado En realidad nunca supe que éramos La verdad va a ser muy difícil acostumbrarme a no tenerlo cerca Cerca mío Ahí al alcance de la mano Dispuesto a salvar cualquier situación Y me salvó la vida más de una vez Lo que llegó a hacer por mí Tomando mi lugar en la cárcel No cualquiera lo hubiera hecho No sé si llegó a saber lo agradecido que estaba ¿Qué tal? No lo puedo cargando, ¿eh? Claro Ya, ya, ya Vamos Vete Puedo No No Créate Ya quédate Va. Bruno. Fíjate al hombre que no venga nadie. ¡Espúntate! El hambre te lo voy a agradecer toda la vida. Vamos. Muchas gracias, de verdad. No te preocupes, Bruno. No sea por la causa. Muchachos, muchachos, vamos, vamos. ¡Abrílo! ¡Está todo por favor! ¡Vamos! ¡Los presos! ¡Abrí! ¡Abrí! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Están todos. Están todos. Esto es increíble. Vamos. La verdad que hay que tener coraje para hacer todo lo que hizo, ¿eh? Lamento no lo hayamos incorporado antes a la banda. Nos hizo creer que lo que más le interesaba era el dinero y las misiones peligrosas, pero yo sé que era un romántico él. Lo que más le interesaba era las misiones de amor. ¿Y estaba ahí? No, no estaba ahí. Pero uno después la encontró en otro hospital, ¿no? Yo no supe hasta antes de ayer que se llamaba Juan Carlos Galván. Me cuesta asociarlo todavía a ese nombre. Sí. Es que al final el hambre era un incomprendido. Casi un artista. Bueno, un barcero, querrás decir. Es increíble que estemos hablando de él en pasado. Todavía no me lo puedo creer. Y yo la verdad que le debo a mi vida. Una y mil veces. Por el hambre. Adiós, querido amigo. Por siempre en nuestros corazones. A todo lo que me acuerdo perfectamente como los conocimos. Menudo susto nos pegamos con el gallo. Os asustasteis porque llevaba una vida oculta y criminal. No suena verdad, Bruno. Eso era un entrenamiento para nuestra primera misión. Y cómo tuvo que insistir para que lo aceptaran, ¿eh? Pobre. Ustedes eran una manga desconfiados con él. Os dije que vinierais para que pensemos juntos en el próximo atraco. Sí, pero hay que hacer algo más grande, más escandaloso. Porque por un puñado de papeles yo no hago nada. Y si no, no lo contéis conmigo. Córdoba, por favor, no seas tan radical. Las cosas que valen la pena se hacen de a poco. Ah, en eso tienes razón. Córdoba, ¿vos qué tenéis pensado? ¿Que Carlitos Gardel arrancó grabando discos de la noche a la mañana? No, no. Carlitos empezó en Uruguay porque no tenía un peso en la familia ni nadie. ¿Qué confusión, por favor? Y que Gardel descanse en paz. Es argentino. Me voy a sentar. ¿Y vos qué te metes? Pero a ti quién te ha invitado, ves que es una fiesta para cuatro. ¿Te quieres que te lo explique? No, no, no. Cállense un poco. Es toro, lo conozco. Es de confianza. Puede participar. Es más, tiene que participar. Lo necesitamos. Nadie conoce los túneles como él. Escúchenlo. Yo conozco cada alcantarilla. Conozco todos los túneles. ¿Dónde hay que arrastrarnos? Soy como un lazarrillo. ¿Se dice algo así? Sí. Puse en medio. Ganamos todos. ¿Va a tomar algo? Café con grapa de media lunas, por favor. Vale. ¡Qué bela! No te equivoques que es la hermana de Moretti. ¿Te queda claro? Qué bela, qué bela. Se dan cuenta, ¿no? A este mequetefe vamos a sumar. Mira cómo se queda con la primera mina que ve. No, 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 no. No es la primera. Encima te la da de experimentado. Ahí se dice que no es la de otra cosa. Ya está, ya está, ya está. No, no, ya está. No perdamos el foco. Claro que no era la primera. Él siempre me lo decía. Pero era la única. Y era su amor. ¿Te duele mucho? Te dije que te tenías que poner hielo. No, no es nada. Son muy valientes. De verdad, no cualquiera la hace frente a esa bestia. No cualquiera defiende a Paco. Todos se la pasan diciendo que es raro, que es distinto, lo tratan mal. ¿Pero por qué es raro? Es una persona. Yo con saber eso me alcanza. ¿Sabes? Ahora que te veo, quisiera preguntarte algo. Porque estuve pensando mucho en estos días sobre cómo preguntarte esto. Y me parece que es mejor preguntártelo enfrente. Ser más directo. ¿Qué? Debo. ¿Te querés casar conmigo? Toro. No, yo sé que es complicado pedirle casamiento a una mujer que se fabrica sus propios pantalones. Pero casate conmigo, Francesca, por favor. Sí. Me quiero casar con vos. Pero si me caso, va a ser en pantalones. Está bien, Francesca. Me dijo que sí, señores. Me dijo que sí. Ven y cua, que tiene un barrio. Me dijo que sí. A eso. Ven y cua. Y cuando aceptaste casarte, yo no lo podía creer. Francesca Moretti, la liberal. ¿Qué decís? Si era vos el que te la pasabas espantándolo. No, 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 no. Fui riguroso porque quería saber si sus intenciones eran serias. Está bien. Hermano mayor típico. La verdad es que nunca me imaginé que iba a ser viuda de alguien siendo tan joven. ¿Y vos te acordás cómo se puso la mamá cuando pensó que te había aparentado en el altar? Pobre. Nino, Malek, déjalo sola, por favor. Arriba, arriba. ¿Dónde está, Van? ¿Dónde está Toro? Estoy como una estúpida en la iglesia hace un rato largo, cuando es delante de toda la gente esperando y... ¿Dónde está? Francesca, oye. ¿Qué? ¿Qué? Tuvimos un problema. ¿Qué problema? Te pregunté por Toro, decime dónde está. ¿Qué veas que tiene la cara si no se quiere casar conmigo? ¿Qué lo tienes metido ahí adentro? Pará, pará, pará. No, pará. Pará, pará. Necesito que hablemos. No quiero hablar con vos. No quiero que me digas qué tengo que hacer. No quiero calmarme. Necesito que vayamos a la cocina, por favor, mamá. ¿Pero qué? No, que en la cocina de Aldo basta. Quiero hablar con mi marido, mi ex marido, quien sea. ¿Dónde está? ¡Vájame a entren, no es! ¡Te quiero más sales etanos de merda! Pará, pará, pará. ¡Vámonos! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué te pasó? Vení, despertate. Despertate, mi amor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué le hicieron? Está lleno de sangre. ¿Le dispararon? Toro, despertate. Hace un rato estaba vivo. Yo hablé con él, ¿o no? Ustedes no iban a entregar unas bebidas y volvían. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Decime. ¡Aldo! ¡Te dispararon! ¿Quién? Cheja. ¿Quién le disparó? ¡Aldo! 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 Me puede decir que pasó, soy la mujer y tengo derecho a saber que le hicieron, mamá. ¿Qué es? ¿Qué pasó, Aldo? ¡Aldo! Por favor, Toro. Por favor, Toro. Mi amor. Mi amigo, Toro. Una de las personas fundamentales de nuestra querida banda. Y por ser una de las personas más alegres que he conocido en mi vida. Salud. Salud. Andamos necesitando un poco de su alegría. Pues entonces por la alegría, porque siempre va a estar con nosotros. Por la alegría. Perdón, pero... La de Alí también la van a colgar en el club, yo no sé si estoy de acuerdo. Sí, la verdad es que Alí me acuerdo cuando Toro casi lo mata. Como le pegó a Paco, a Marek. Creo que fue ahí cuando me enamoré. Cuando vi cómo los defendí a ellos dos. Sí, fue un ser bastante complejo, Alí. No habrá sido fácil ser él. ¿Complejo así lo definís, Aldo? Complejo y listo. Si a vos casi te mata. Pero también nos ha salvado de unas cuantas, ¿no? ¿Eso crees? Que nos salvó. Yo creo que todo lo que hizo para ayudarnos lo hizo en beneficio propio. Yo también estoy con una sensación agridulce de él. Y sí, se llevó a tu hijo. ¿Cómo no vas a sentir eso? Todos estuvimos en este tiempo expuestos a tomar este tipo de decisiones entre la espada y la pared. Todos hemos hecho cosas de las que jamás nos hubiéramos sentido capaces. Y muchas de esas cosas las hicimos por proteger y cuidar y salvar a la gente que más queremos. Y Alí nos cuidó a todos. Y a su hijo también, a Marek. Así que sí, yo creo que merece un lugar en esa pared. Todos formamos parte de la historia de ese bar. Esta banda se merece un lugar donde estar todas juntas, ¿no? ¡Salud! Hubo mucha muerte allí dentro. No está mal que hayamos cerrado esa etapa. No te tengo miedo. Te pego un tiro entre los ojos sin fallar y sin tocarle un cabello a la chica. Ah, mira vos. Las otras porque son putas no les importan a nadie. ¿Elas tampoco te importan a vos? Me importan todas. ¡Chate! Suelta el arma porque te juro que te mato. ¡Decide chao! Hemos vivido momentos cruciales de nuestra vida, tanto abajo como arriba. Ya lo creo, hermano. Hemos vivido una historia de aventuras y de amistad. Francesca, ¿está bien? ¿La viste? Sí, está bien. La herida está sanando. Pero verla así, no sé, me pone tan mal, me siento tan culpable. Siento que os metí a todos en esto. No, vos no tenés la culpa de nada. Ni vos ni nadie, fueron ellos. Ah, pero justamente Francesca, que hizo tanto por mí, es tan buena, no se lo merece. Bueno, nadie se merece lo que pasó. Ya lo sé, ya lo sé, Lucía, pero todos sufrimos con la gente que más queremos. Yo sé que a veces Francesca fue un poco injusta contigo, pero realmente tuvo que librar una batalla entre la mujer que es, sus principios, sus valores y lo que sentía. Yo lo sé. Y si alguna vez te hizo algo, es culpa mía. Porque yo la lastimé al tratar de cumplir mi compromiso con ella, al ser leal con ella, pero a la vez amándote, le hice más daño que rompiéndola. Bueno, basta de fijarte en las cosas que hiciste mal. Nadie se esperaba que le estuviera vivo, es una locura. Ahí está. Gracias. Bruno, igual no hace falta que vengas acá cada rato. De verdad, esta Ana que puede cuidarme y vos tenés que hacer muchas cosas afuera, sos un desperdicio acá adentro. No te preocupes por eso. ¿Dormiste bien? ¿Estás mejor? Sí, un poco mejor. ¿Se sabe algo cuando vamos a enterrar a Ali, a Dina y a Alambre? Mañana vamos a enterrar a Ali en el cementerio municipal. Por su religión no va a ser un entierro común. La familia de Alambre pidió que enviáramos el cuerpo a su pueblo y Raquel se está ocupando de las chicas. Bueno, a mí me gustaría estar en el entierro de Ali. Me parece importante acompañar a Malek, que está solo, no tiene madre. Además, hay que hacer muchas cosas. ¿Quién se va a encargar de todo? Nosotros. No te preocupes por eso. Luna, mirá, te vamos a llegar tarde. ¿Pasó algo? Nos vamos al juzgado. ¿Hoy es el día de la sentencia? Sí. ¿Y cómo estás? ¿Tan nervioso? Muy nervioso. Perdón, pero estamos llegando tarde al juzgado. No creo que nos dejen pasar, pero Gabriel es capaz de cualquier cosa y quiero estar ahí si planea algo. Si hace algo allí, se la verá conmigo. Voy a buscar mis cosas. Nos vemos. Suerte. Con todo. ¿Cómo estás? ¿Te sentís mejor? Sí, un poco. No me puedo quejar, aunque sea yo estoy viva. ¿De Gallo se sabe algo? No, no. Fue Córdoba para allá, pero aún no se despertó. Ya vamos a tener que ir pensando cuándo velarlo. Bueno, no, no digas eso. Tenemos que tener fe y él va a estar bien. Francheja, cualquier cosa que necesites, acá estamos nosotros, ¿sabés? No podés pedir cualquier cosa. No solamente a Bruno. Bueno, y si te da vergüenza o incomodidad pedirme a mí, me podés decir a mí que le diga a Ana y ella viene a ayudarte. Lucía, ya pasamos por muchas incomodidades. Bueno, pero vos fuiste muy valiente y yo me siento una inútil acá sin hacer nada. No, no digas eso. Estás haciendo mucho como todos. Y me acuerdo que... que lo que más bronca me daba de todo esto, de que vos te hayas casado con Ferreira y de que a Toro lo hayan matado, es que estoy segura que si nada de eso hubiera pasado, vos y yo hubiésemos sido muy amigas. Y lo sigo pensando. ¿Estás segura? ¿No pensás que soy una nena altanera? ¿Y muy consentida? No. Y te pido perdón si alguna vez dije eso. Porque fue por celos, así que por favor, borrémoslo. Me pareces muy valiente. De verdad, todo lo que pasaste con Ferreira, una mujer consentida no hubiese podido soportarlo. Yo también estoy segura que hubiéramos sido grandes amigas. Nos vemos después. ¿Sí? Sí. Cuídalo.